La Marina del Perú invertirá 100 millones de dólares para actualizar su fuerza de superficie. La suma transferida por el Ministerio de Defensa será destinada para continuar con la modernización de fragatas Lupo. El Ministerio de Defensa ha autorizado la transferencia de 383.373.542 soles, 101,87 millones de dólares, al presupuesto de la Marina de Guerra del Perú para brindarle continuidad al proyecto de modernización de su fuerza de superficie. Los recursos presupuestales provienen del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como parte del programa Escudo 1, en mayo de 2022 el Comité de Administración del Fondo aprobó el financiamiento para continuar con los trabajos de actualización de las fragatas Lupo en el marco del proyecto de inversión pública, PIP, denominado Recuperación de Capacidades de las Unidades de Superficie tipo Fragata Misile. Durante la etapa de transición hacia la renovación de las unidades de la fuerza de superficie, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao, con Código Único de Inversión Nº 2.456.592, por un monto de 23 millones de dólares. Hacia el tercer trimestre de 2021, la Marina y Shima Perú habían ya completado los trabajos de modernización, y puesta a punto de los sistemas de mando y armas de dos fragatas Lupo. Para continuar con dicho programa, el 29 del presente mes se han aprobado la asignación de 41.718.299 soles, un aproximado de 11 millones de dólares. Por otro lado, el proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento de la Capacidad de Operaciones de la Fuerza de Superficie en cumplimiento del Servicio de Defensa, Seguridad y Protección en el Ámbito Marítimo de Interés Nacional, Callao, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Departamento de Callao con Código Único de Inversión Nº 2.365.245, ha recibido días atrás una asignación presupuestal de 341.655.243 soles, unos aproximadamente 90 millones de dólares. La Marina de Guerra del Perú a través del CIMA Perú, solo ha proyectado modernizar y recuperar cuatro fragatas Lupo, esto debido al proyecto donde ya ha sido asignado un presupuesto inicial para la construcción de los buques Multirol que reemplazaran las Lupo. Esta información lo puedes encontrar en la misma página de la Marina de Guerra del Perú.